Hola, ¿cómo estamos? Bien, las tardes. Sebastián, ¿cómo está mi rey? ¿Cómo les fue en el 5 de mayo? ¿Cómo se fue Sebastián con tus tíos? ¿Con los perritos? ¿Qué tal? ¿Ya viste el perrito que le regalaron a Marcelo? ¡Ay, Marcelito! Cuida mucho ese perrito. Bueno, los ogros. Quizás sean los habitantes del bosque mágico que peor fama tienen. Pamparrones y ruidosos. Hay que pararle los pies de vez en cuando. Antes de la invasión de los ogros, el bosque vivía en una calma total. Solo perturbaban a veces por las correrías de las brujas o los juegos de los dragones y los gigantes. En cuanto los gnomos vieron aparecer a lo lejos a estos seres, presintieron que nada bueno iba a ocurrir. Llegaron como si fueran los únicos habitantes del bosque mágico. O sea, como quisieran hacer lo que querían. Eran muy grandes y se creían poderosos. Pronto los gnomos, a veces con ayuda de los demás, idearon distintas estrategias para evitar los daños que causaban. Pero eran muy molestos. Los ogros avanzaban en fila, uno tras otro, en busca de un lugar en el cual establecerse. Y al más que les gustaba, era precisamente la parte más frondosa y espesa del hermoso bosque mágico, donde vivían los gnomos. Estos enviaron una comisión para hablar con los visitantes y pidieron que busquen otro lugar para vivir. Pero los ogros amenazaron a los gnomos nada más al verlos. La situación, pues, era problemática. ¿Cómo lograrían expulsar a los ogros de aquellas tierras? Los gnomos intentaron todo, un ataque por sorpresa, un acuerdo en un ataque de frente, hasta que dieron con la solución. ¿Qué solución fue? Construyeron un gigasteto de dragón de madera y se lo regalaron a los ogros como señal de rendición. Esto me recuerda... Esto me recuerda al caballo de Troya, pero era una trampa. En su interior había más de cinco gnomos, había yo de cinco, no, más de cien gnomos esperando que llegara la noche para llevar a cabo la segunda parte del plan. Los ogros, al ver el regalo de los gnomos, se pusieron muy contentos y se organizaron una fiesta en la que vivieron mucho vino, del que vendían las brujas. ¡Oh, y se pusieron bien jalelopos! Todos estaban deseosos de acercarse al juguete que les habían llevado, pero el gnomo, que permanecía a su cuidado, les dijo, que sería suyo cuando acabara la fiesta. Los gnomos, que habían en su interior, esperaron pacientemente el momento propicio para dominar a los ogros. Terrorífica boca, entusiasta, asoma a los ogros. ¡Órale! A medianoche los gnomos fueron saliendo sin hacer ruido por la boca del dragón de madera. Todos los ogros estaban tendidos en el suelo durmiendo y no se dieron cuenta de nada. O sea, estaban bien drogados, estaban bien dormidotes. Entonces los gnomos ataron fuertemente a los ogros y los dragones los llevaron volando a la montaña de las mil cavernas. Ahí los dejaron y sin todo salía bien, los ogros se quedarían a vivir en las cavernas y no en el bosque mágico. Ahora de ahí los llevaron a las cavernas. Cuando los ogros se despertaron, cinco días después, imagínense qué tal estaría la fiesta. Se encontraron con las cavernas. Al principio se disgustaron mucho y querían ir a aplastar a todos los gnomos. Pero luego le pasaron mejor y decidieron quedarse a vivir allí. Los ogros decoraron las paredes construyendo muebles y compraron electrodomésticos. En unos pocos días, como verás, ya estaban completamente instalados. Las costumbres. Los ogros adoran la suciedad. Quiere decir que les encanta vivir entre la pobre. Todas las mañanas mamá obra se levanta y riega de polvo y tierra toda la casa. ¡Oh! 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 Mira qué bonito. Se consiguen hojas secas y ramas mucho mejor. Antiguamente los ogros eran carnívoros. Incluso los que pasaron a los cuentos del mundo real. Se alimentaban exclusivamente de carne. En cambio ahora y debido a la dificultad para encontrar gnomos y hadas, se habían pasado a la dieta vegetariana. Basura que extienden por el suelo. La comida actual del ogro. Son tallos de cactus, escorpión molido para sazonar, piedra mármol, vino de habichuelas, cabecitas de culebra venenosas. ¡Mmm! 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 Vamos a ver a un nena el Sebastián, a ver a qué hora se reporta ese personaje. Ya sé que los videos no son igual sin él, pero por ni modo, está dormido. Le hablé por el teléfono y no lo puedo encontrar a mi hijo. Bueno, nos vemos mañana. Que tengan un maravilloso video. Bye. Bye.